hola manas bienvenidos a otro videito por aquí apenas me acababa de levantar pero ya me había hecho lo que es mis cejitas así que primero lo que hice fue arreglarme darme una buena manita de gato manas para no darles la cara pues toda moribunda toda ahí este que pareciera que me había revolcado el tornado manas así que pues primero me pasé a acomodar mi cama y lo tengo que hacer primero porque si no no me motivo a hacer nada más manas y pues es lo primero que tengo que dejar súper listo súper ordenado porque si no luego me voy me hago todas las cosas que voy a hacer voy a hacer comida hacer otras cosas y se me va el día y ya luego cuando quiero este o cuando llegó al cuarto puedes a refrescar me a darme un break pues veo que la cama está todavía desordenada así que pues digo primero voy a ordenarla primero voy a acomodar la dejarla ya bien arregladita para que al rato que me venga a refrescar a darme mis cinco minutos allá acostadita manas viendo vídeos pues ya está mi cama súper ordenada arregladita después de eso manas fuimos este a comprar un pollito asado porque eso fue lo que comimos el día de hoy este en la mañana primero me tomé un vaso de chocomil porque si ya me levanté tarde manas ya me levanté como a las 10 de la mañana iban a ser las 10 y dije no me voy a hacer un licuadito pero antes que nada pues me paso y me echo mi desobrante para no andar todo apestosa manas mi perfume y después del perfume pues vamos a darnos una buena peinada porque no vamos a andar con estas gareñas en todo el día y pues me tengo que hacer el chongo confiable porque ustedes saben que por acá donde yo vivo pues hace demasiada calor y como para andar trayendo el cabello suelto no manas ni locas así que pues ya quedé lista así que vamos a comenzar con nuestro día como les dije compramos pollito asado eso fue lo que digamos almorzamos porque ya eran la una de la tarde y no habíamos comido manas y después de eso me puse a darle una lavadita al baño ya que ya le tocaba este también tengo que trapear la casa pero yo creo que va a ser mañana manas o en la noche porque no sé luego no me da tiempo ahorita tengo que hacer todas las cosas de mi negocio si el tiempo se va súper súper rápido y las horas cuando veo ya son las 2 las 3 y ya tengo que hacer todo lo que es del negocio ustedes saben que tener un negocio de comida pues si te absorbe demasiado tiempo por acá ya andamos secando ya este el baño porque a mí me gusta dejarlo bien sequecito de hecho tenía el ventilador puesto pero pues obvio no se ve porque tengo el celular manas este para que deje bien seco el baño el piso más que nada y aquí ya había quedado listo saqué los papeles de baño este coloque otro papel de baño y como pueden ver aquí andamos súper acaloradas súper cansadas y sudadas de darle una buena lavada al baño manas porque aquí aunque uno suda pues ni baja nada y ya después me mi esposo me había comprado esa nieve y pues ya era el tiempo de comérmelas